Fue un día de tres sesenta y cinco, coincidencia o destino, conversación fluida y sin postura, solo un café y ya no había excusa. Así empezó todo el movimiento, compartíamos camino y es en los días de la nostalgia. Cuando tu nombre vuelve y me llama. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados. Hoy el recuerdo está de pie y sin embargo puedo ver cómo hemos cambiado. Fue una noche en ese vacío, la distancia era el acuerdo. Era el miedo sentado en la mesa, era el silencio de la impotencia. Este momento es pasajero, voy a estar bien o por lo menos eso espero. El corazón también se cansa de extrañar, me pide a gritos que vuelva a mi verdad. Así acabó todo el movimiento, separábamos caminos y es en los días de la nostalgia. Cuando tu nombre vuelve y me llama. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados. Hoy el recuerdo está de pie y sin embargo puedo ver cómo hemos cambiado. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados. Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados Hoy el recuerdo está de pie y sin embargo puedo ver cómo hemos cambiado Hoy la distancia entre los dos me hizo escuchar tu canción en balcones separados Hoy el recuerdo está de pie y sin embargo puedo ver cómo hemos cambiado